Yo quisiera despertar Lo espero cada día Y ver que la ira se vuelve sonrisa Un mañana llegará Para todos habrá dicha Una nueva vida con paz y amor Nos unirán los blancos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En el mandar igual canción Nos unirán los blancos de amistad Y reinarán el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor Yo quisiera despertar Sin las manos tan vacías Sentir que mi vida Es mucho más limpia Un mañana llegará Y tendremos alegría Y todo lo haremos El corazón El corazón Y subirán los blancos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres Y cantarán ricos y pobres En el mandar igual canción Nos unirán los blancos de amistad Nos unirán los blancos de amistad La sensación de ser mejor Nos unirán los blancos de amistad Nos unirán los blancos de amistad Y reinarán los blancos de amistad Y reinarán el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor Nos unirán los blancos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En el mandar igual canción Nos unirán los blancos de amistad Y reinarán los blancos de amistad Sin importar el color Y sentirás dentro del alma Y sentirás dentro del alma Gracias.